amigas amigos bienvenidos a la casa del trovador otro domingo más domingo 1334 ininterrumpidos a través de nuestro canal 12 bienvenidos a todos a partir de este momento hasta la hora 12 y 30 lo acompañamos con nuestros grandes amigos figuras del espectáculo de nuestro folclore argentino donde vamos a revivir algunas noches de la sociedad belgrano vamos a estar con el pochi chávez todo el humor de este santiagueño los de alberdi nos acompañarán también en el día de hoy estaremos con franco barrio nuevo y los changos con los cuatro cantores y su mariachi los hermanos matar y también cristian valle imperdible nuestro programa en este domingo saludando a nuestro querido amigo nuestro compañero de trabajo nuestro querido juan bautista que no está pasando un buen momento con su salud ha sido también afectado de este kobe 19 donde todo el equipo de trabajo le deseamos una pronta recuperación desde aquí desde la pantalla canal 12 desde el canal 135 de direct tv el saludo para él de manera muy especial y ya invitando a todos ustedes a comenzar el programa de hoy a disfrutar de nuestros cantores claro como nuestro amigo lucho malagueño jorge gonzález miguelito es nuestro querido miguelito navarro también con los de alberdi azúcar pimienta y sal la bienvenida a la casa del trovador la quiero porque ella es así con su corazón de grillo me gusta lo mismo que a mí el café y el cigarrillo sentarse a la mesa de un bar o sin plata caminar así como es rebelde y angelical así como es azúcar pimienta y sal la quiero así con su cara de muñeca la quiero así con su cabecita hueca la quiero así con su sueño de papel y aunque siempre esté la luna no la cambio por ninguna yo la siento como el sol en la piel soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es así como es rebelde y angelical así como es azúcar pimienta y sal azúcar pimienta y sal la quiero difícil como es con su mundo diferente que importa su mundo al revés sin que cambie fácilmente tampoco lo que hablen de mí porque yo la quiero así así como es rebelde y angelical así como es azúcar pimienta y sal la quiero así con su cara de muñeca la quiero así con su cabecita hueca la quiero así con su sueño de papel y aunque siempre está en la luna no la cambio por ninguna yo la siento como el sol en la piel soy feliz a mi manera y me gusta que me quieran así como es así como es rebelde y angelical así como es azúcar pimienta y sal azúcar pimienta y sal azúcar pimienta y sal bienvenidos a la casa del trovador 25 años en la televisión argentina defendiendo la música nacional la casa del trovador 25 años en la televisión argentina es la casa de todos la casa del trovador la casa del trovador defendieron los bendices el turita que partió y vuelve con los domingos a la casa del trovador y vuelve con los domingos a la casa del trovador La casa del todo, la casa del pueblo, la casa bendita y del corazón, esa es la casa de todos, la casa del trovador, esa es la casa de todos, la casa del trovador. Y nos encontramos con un gran amigo, un gran autor, compositor de aquellos, que llega desde Charata, Chaco, donde tuvo su pasado, por supuesto, muy importante, junto a los Carabajal, nada más ni nada menos, y por supuesto, encontró sus changos, que hoy compartimos y disfrutamos, Franco Barrio Nuevo y los changos, aquí en la casa del trovador, anaranjado. Gracias. 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 Lo que hace que se golpeó tener ya sinusitis. aquí. Acá no conviene estar cauterizando porque muchas veces hay pacientes que están sangrando, 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 sangrando y lo están cauterizando cada rato con nitrato en plato, con gálvano cauterio, electrocauterio, etcétera, etcétera. Y que se logra muchas veces perforar el tabique. Y es muy difícil cerrar una perforación de tabique, muy difícil de decirle al paciente, mira yo te voy a operar y te la voy a cerrar. No. Acá hay que tratar de evitar las cauterizaciones múltiples porque eso puede perforar el tabique y justo está en la mancha vascular y esos vasos quedan expuestos prácticamente a ese choque y forma costra, cae la costra y sangra tremendamente. Acá, si es necesario cauterizar en el mismo momento, se cauteriza. Si es necesario hacer una ligadura de una de las arterias, yo lo hago en el mismo momento y en el mismo momento, bueno, enderezamos el tabique, achicamos con este, limpiamos la sinusitis y seguramente el paciente ahí va a respirar bien, va a poder hacer deporte, va a poder dejar de roncar que dice que ahora ronca y va a evitar que el día de mañana haga los cortes de la respiración mientras duerme porque eso se llama amnea y es muy serio que ya lo hemos hablado muchas veces. Lo importante es que él tenga fe y que sepa que no hay otra solución que no sea la quirúrgica y ojito con andar usando gotitas, spray y demás porque esas gotitas o spray a la larga producen lesiones multiplenarias donde aumentan mayormente los sangrados y muchos tienen corticoides, etcétera, etcétera, etcétera. También por supuesto hay que ver si no tiene trastornos de la coagulación, pero eso nosotros antes de las operaciones lo estudiamos muy bien a cada paciente porque me imagino que deben ser seguidas las hemorragias y muy aparatosas. A costa, centro privado, nariz, garganta y oídos, único centro de cirugía por láser en otorrinolaringología de la provincia de Córdoba. Autorizado por el Comité Nacional, Mariano Moreno 47, Córdoba. Continuamos en la Casa del Trovador como cada domingo a través de Canal 12, a través del canal 135 de DirecTV, el 12.TV y después de la hora 12 y 30 a través del canal de YouTube. Nos vamos a ir al corte pero antes vamos a disfrutar a compartir de la sonrisa, del humor de este querido amigo, de este santiagueño, el Pochi Chávez disfrutando de su humor aquí en la Casa del Trovador. Gracias por sus económicos aplausos. Bueno, muy agradecido a Juan Bautista que hoy cumple 20 años de su programa y me dice Pochi, vení a hacer humor aquí en Córdoba y hace muy cara dura venir a hacer humor en Córdoba donde están los mejores humoristas. Eso es como tratar de vender herramientas en Santiago, ¿viste? Y hablando de Santiago del Estero, bueno, yo vengo de Santiago del Estero, capital del trabajo y la velocidad. Ustedes saben que yo, andando así por distintas partes del país, distintos festivales, nosotros los santiagueños habíamos tenido una fama mundial. ¿Qué fama tenemos? ¿En serio? Y vos sabés que la vez pasada ya he sacado la conclusión yo, y la verdad que hay diferencia de Santiago con otras provincias. Por ejemplo, la vez pasada he venido aquí a los festivales, que andaba aquí en Córdoba. ¿Ustedes sabían dónde hacen el festival de Treja Lilo? En Sin Zacate. Festival del Trancao, Sal Si Puedes. Festival del Quejido, en Villa Dolores. Bueno, y andando así, entramos aquí a Córdoba a conocer por qué linda ciudad, y ahí he sacado la diferencia que hay entre Santiago del Estero y Córdoba. El cordobés había sabido ser muy atento. Vos andas perdido y le pregunto a un Córdoba, che, Córdoba, ¿dónde queda el hospital, por ejemplo? El Córdoba con las dos manos te hace, mira, hace una cuadra así, dos para allá, vete uno así. Un GPS el tipo te deja en el lugar exacto. Vos le pregunto a un santiagueño, andas perdido. Che, santiagueño, ¿dónde queda el hospital? El santiagueño te hace así. Che, vas a ver qué. Hola. Gracias, gracias. Ahí nomás, ahí nomás. Total, ya me han pagado. Dice que estaba un santiagueño, posición habitual, acostado. Estaba bajo una tala meta sombría al santiagueño, así estaba con el sombrerito. Y andaban los turistas, dicen, mira, mira, dice un santiagueño, vamos a sacarle una foto. Meta y se bajan las cámaras. Y lo hablan al santiagueño. Le dicen, eh, amigo. Y ustedes han visto la velocidad que tenemos los santiagueños para contestar. ¿Qué quiere? Eh, queremos sacarte una foto. Y sáqueme, po. Bueno, le dice, pero parate, te vamos a dar diez pesos. No, hombre, dame cinco y sácame a costo. Bueno, eso ocurre en Santiago. Nosotros mismos nos cargamos, nosotros los santiagueños. Tenemos mucho humor, mucha alegría. Lo único que no nos gusta es trabajar, no importa. Bueno, me voy a presentar, ya le voy a contar algunas historias de Kunji, un personaje que seguramente lo han escuchado a través de mis materiales. Cuando Kunji andaba en la escuela un día le dice la maestra, Niño Kunji, pase al frente, dibuje un huevo. Pasa Kunji, agarra la tiza, mete la mano al bolsillo. Niño le dice, ¿qué hace? No, dice, estoy copiando. Bueno, vamos a presentarlo. Un gusto, che, estar aquí con todos los amigos, los santiagueños, los palmareños, los hermanos Matars, aunque ahora, bueno, anda unito solo, con un compañero. Y bueno, con Juan Bautista, el chango Robles, el nuevo cuarteto, qué lindo. Conocer amigos, bueno, vamos a hacer palmita, eh. Para la gente de Santiago del Estero, ¿dónde estamos? A ver los santiagueños. Vamos a demostrarles que sabemos hace palma los cordobeses. Ahora se ha puesto lindo, decía una vieja, andaba con la bomba hecha en la mano. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo estoy desodorante porque nunca hay transpirado. Porque si eso me llega a pasar, puedo morir deshidratado. Soy devoto de los santos como todo ser humano. Del gauchito Gil, de mailín, menos de San Cayetano. Por eso no hay mejor cosa en la vida que el tener que descansar Y agradezco a todos aquellos que supieron inventar Camas Colchones Somieres Sofás y reposeras Y agradezco a Tata Dios por haber inventado la siesta Por eso cuando me muera en mi lápida que pongan y no les pido más Aquí ha muerto un santiagueño y sigue descansando en paz Si pasan por mi provincia por Santiago del Estero No pasen horas de siesta, estamos todos durmiendo Ya volvemos a la Casa del Trovador Seguimos en la Casa del Trovador Puerta y corazón abiertos a la música y cultura nacional Querida familia, seguimos disfrutando de la Casa del Trovador Seguimos disfrutando de nuestro programa como cada domingo Y nos seguimos reencontrando con amigos Reeditando aquellos grandes momentos Como por ejemplo, para bailar, para correr la mesa Para disfrutar de todo el ritmo, de toda la alegría De El Tero Ponce y los del Montón ¡Gracias! Con que te vieron Juanita hablando con Rafa por la venta Y al despedirse con besos te dijo lo mismo por la mañana Con que te vieron Juanita con casa tenemos Juana Con que te vieron Juanita hablando con Rafa por la venta Y al despedirse con besos te dijo lo mismo por la mañana Con que esas tenemos Juana, con que esas tenemos Juana Con que esas tenemos Juana Con que te vieron Juanita con Rafa por la venta ¡Ay, ay, ay! Si lo que dicen es cierto, Juanita, Juanita, yo mato rap No consiento que nadie, que nadie me engañe en mis propias barbas Si lo que dicen es cierto, Juanita, Juanita, yo mato rap No consiento que nadie, que nadie me engañe en mis propias barbas Con que esas tenemos Juana, con que esas tenemos Juana No yo muy tranquilo y corra pa' tu me engañas Y vamos a otro tema que nos pertenece ¡Ay, ay, 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 ay! Y como van a la gente de los años Como si el mundo le debiera algún favor Como si el Padre Eterno fuera suerte O un ganador tomando parte de ganador Tengan cuidado, que allá viene el mal llegado Peleado con el intendente, la cara y la vecinal Peleado con los parientes y con la cooperadora escolar Los compañeros de trabajo no lo pueden aguantar Te pisa y no te saluda porque pasas sin mirar Tendrías que hacer un curso de inteligencia emocional No le ensucien la vereda, da ruido por favor Que se apoyen en el auto porque se arma el pilongón Y nadie se explica cómo la señora aguantará Y se la chuma del barrio porque en algo ella andará Ahí viene el mal llevado, bailando el mal llevado Que no te choque la pista, mejor hacerte a un lado Ahí viene el mal llevado, el mal llevado, el mal llevado Que no te choque la pista, cuidado con el mal llevado Hasta siempre amigos Que Dios los bendiga a todos Volvemos a encontrar en cualquier momento Me perdonan que me vaya de esta fiesta Pero hay algo que yo no puedo olvidar Me perdonan que me vaya de esta fiesta Pero hay algo que yo no puedo olvidar Una linda viejecita que me espera En las noches de mi eterna Navidad Una linda viejecita que me espera En las noches de mi eterna Navidad Faltan cinco para las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá ¡Ahí va! ¡Feliz no Córdoba! ¡Y viva la patria! ¡Gracias! Canta, Córdoba canta, juntos los de Alberti, Juan Bautista, los cuatro de Ilzuquía y el humor de Córdoba. Llamas y la gran fiesta del folclore y el humor van a tu pueblo. ¡Gracias! ¡Felicitaciones, Julio César Acosta! El esfuerzo permanente de sus habitantes hicieron fuerte a esta comunidad. Tinoco es gente de fe, con amor a la tierra. Seguimos reviviendo grandes momentos aquí en la Casa del Trovador, con nuestros grandes artistas, nuestros grandes cantores. Revivimos momentos especiales que vamos a compartir en este momento, como estos hermanos santiagueños que despiertan pasión en cada presentación. Estamos con ustedes, aquí en la Casa del Trovador, con los hermanos Matar. ¡Los hermanos Matar! ¡En la fiesta del Día del Trabajador! ¡Vamos Antonio! ¡Vamos Kili! ¡A región! ¡Ahora sí! ¿Dónde andará tu corazón? Golpeando tu pecho para que otro pecho lo sienta a ti A mí tú me has robado la ilusión Y tengo una espina clavada en el alma de tanto sufrir No sé si tú vendrás alguna vez Pero en Navidad nuestra mesa tendría que estar esperando Debajo del viejo pistón cuidando que mi amigo el sol No quiera cobrarse el engaño que hay en tu pasado Para no olvidarte Yo busco en el vino un triste camino para olvidarte Y vuelvo a la cama pero a la mañana vuelvo a recordarte Y llego a la ermita donde está la Virgen que tú le rezaste ¡Para olvidarte! Yo busco en el vino un triste camino para olvidarte Y vuelvo a la cama pero a la mañana vuelvo a recordarte Y llego a la ermita donde está la Virgen que tú le rezaste ¡No! ¡Háblalo Carlos! ¡Háblalo Carlos, peralta! ¡Háblalo Carlos, peralta! Por donde andará tu corazón Me siento perdido y tengo en el alma un sabor amargo Y el miedo de no verte nunca más Ya no tengo paz y felicidad y te sigo amando Para olvidarte yo busco en el vino un triste camino para olvidarte Y vuelta a la cama pero a la mañana vuelvo a recordarte Y llego a la hermita donde está la virgen que tú le besaste Para olvidarte yo busco en el vino un triste camino Para olvidarte yo busco en el vino un triste camino para él Y vuelvo a la hermita donde está la virgen que tú le besaste Para olvidarte yo busco en el vino un triste camino para él Bueno, muchas gracias Conocé El Mangruyo Asador de carnes argentinas y cocina gourmet Deliciosos platos y carta de vinos en un cálido ambiente Para hacer de tu velada un momento único Restaurante El Mangruyo Autopista Riccieri Kilómetro 20 Provincia de Buenos Aires Seguimos en el mediodía del domingo Recorriendo el cancionero popular argentino Con nuestros grandes artistas Y ya después nos vamos al corte Pero antes vamos a compartir A los cuatro cantores y su mariachi No te perdono más La música aquí en la Casa del Trovado Vivir así como hasta ayer en el amanecer Vivir así enloquecido por quererte Por un minuto de besos que me dabas Cuántos tributos de lágrimas pagaba Vivir así con esta eterna desconfianza Vivir así con esta eterna desconfianza Vivir así con esta eterna desconfianza De ser feliz No te perdono más Te grita mi conciencia No te perdono más Esa está mi sentencia No te perdono más Cerré mi corazón Inútiles que llames Inútiles que clares De nuevo mi perdón No te perdono más No te perdono más No te perdono más Esa está mi sentencia No te perdono más No te perdono más No te perdono más Ya volvemos a la Casa del Trovador Seguimos en la Casa del Trovador Puerta y corazón abiertos a la música y cultura nacional Volvemos a la Casa del Trovador Seguimos disfrutando de estos grandes amigos Los cuatro cantores Los cuatro cantores y su mariachi Yo soy el cantor del ALBA Aquí en la Casa del Trovador Año 1974 Los cantores del ALBA Invitaban a un poeta salteño De nombre y apellido Don Hugo Alarcón Ese poeta Que tantas veces vino al Teatro Griego Aquí en Córdoba a presentarlos Fue el que inspirado En la figura de cada uno de ellos Componía una canción Que lo presentaba con el nombre y apellido A Javier Pantaleón A Horacio Aguirre A Gilberto Baca Y al querido recordado Tomás Tutú Campos Nosotros Los cuatro cantores del ALBA Traemos al recuerdo Esta hermosa canción De Don Hugo Alarcón Junto a los cantores del ALBA Llamada Yo soy el cantor del ALBA Grito, grito Del ALBA yo soy Yo soy Mi canto no tiene dueño Es de todos El cantar Cuando la copla es del pueblo Nadie la puede parar El ALBA Yo soy Yo soy Horacio Aguirre es un hombre Y terrero Y terrero Y querendón Y en cada copla que él canta Le florece el corazón Mi caballo es argentino Bien haiga para el querer No hay vienda que lo sujete Si lo enlaza a una mujer Si lo enlaza a una mujer No hay vienda que lo sujete Si lo enlaza a una mujer Suelte la copla compadre No me le vaya a aflojar Que allí está Gilberto Baca Para ayudarlo a cantar Para ayudarlo a cantar Se moriría Se moriría arrepentido De no haber nacido aquí Campos Tomás Tomás Campos Según lo disponga usted Su apellido es medianoche Su nombre el amanecer Ya está floreciendo el día De la cosecha y el pan Arrime ese compañero Que es la hora de cantar Arrime ese compañero Que es la hora de cantar Ese que afirma la copla Es el Javier Pantaleón Cuando trepa la baguala Siempre le sobra la voz Mi canto no tiene dueña Es de todos el cantor Cuando la copla es del pueblo Nadie la puede parar He de buscar una copla Se me perdió una baguala Seguro que anda cantando Con los cantores del alba Mi bandera es la esperanza Que anuncié el amanecer Yo soy el cantor del alba Y en mi país tengo fe Yo soy el cantor del alba Y en mi país tengo fe 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 ¡Gracias! El esfuerzo permanente de sus habitantes Hicieron fuerte a esta comunidad Tinoco es gente de fe Con amor a la tierra César Automotores Venta de nuevos y usados Gestoría del automotor Desagotadora El nuevo relámpago Atendemos todo El Valle de Purilla Presupuesto sin cargo Gobernador Ferreira 458 Barrio Santa Rita Pilla Carlos Paz Tanto que perdí Por volar en mis alturas Tanto que cubrí Escondido en mi armadura Falto de aire Se me hizo tarde Y jamás Lo vi Tanto me exigí Que la luz me puso a oscuras Para descubrir Que la muerte tiene cura Punto aparte Cambié mis panes Y aquí Volví Agradecido Por cada día Que me vuelve a despertar Por cada amigo Que en lugar de irse Se quiso quedar Por la familia La vida misma Que me dio Otra oportunidad Agradecido Por el tiempo Que ahora quiero aprovechar Por Jesucristo Y el milagro En otras manos Que hoy me dan Por sus millones De oraciones Esta voz Hoy vuelve a cantar Agradecido Por el tiempo Que ahora quiero aprovechar Por Jesucristo Y el milagro En otras manos Que hoy me dan Por sus millones De oraciones Esta voz Hoy vuelve a cantar Somos Somos un sindicato Sus millones De oraciones Esta voz Hoy vuelve a cantar Agradecido Por mis amigos Agradecido Por Jesucristo Agradecido Vivir de nuevo Agradecido Agradecido ASTF, Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia Ituzangó 444, teléfono 422-0650 Nos estamos despidiendo ya de esta edición 1334 de La Casa del Trobador junto a Canal 12, Canal 135, Direct TV, El 12.TV y las redes sociales, por supuesto como siempre a través de YouTube Nos vamos deseando la pronta recuperación de nuestro querido amigo Juan Bautista El Trobador que pronto estará nuevamente con todos ustedes y marcamos el final con este gran cantor de Cruz del Eje nuestro querido amigo Cristian Valle aquí en el final de La Casa del Trobador Muchísimas gracias y será hasta el domingo que viene Muchísimas gracias Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos canta en el ayer Ya sabe el infierno como hacer para aceptar que bailé en mi celda con tu sombra ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia del domingo por llover De guitarra rota, de oxidado, calucer Ay, alegría, pobre de mí Gracias, muy amable Ay, alegría, pobre de mí ¡Abre, alegría! Abre, alegría, pobre de mí Para Monchito, dale, dale paso Para Monchito, dale, dale paso Soy aquel que te juró nunca olvidarte El esclavo de tu amor, tu fiel amante Soy el fuego de la hoguera de tu corazón El que guarda el secreto de tu amor Galompa en mi pecho tu recuerdo Es un capucho astiente en soledad Ya estás triste, nochecita de nostalgia Tú me dices que lo nuestro no va más Porque la pasión llena de ilusión Corre por mi venta, citando los ríos del te loco amor Ay, corazón, no me hagas sufrir Ay, corazón, no me hagas llorar Vuelve junto a mí, no me hagas esperar Mi cama está vacía, llorando tu ausencia en mi soledad Suerte y más ríos del teatro ¡Vamos, Jodi! Hoy galoppa en mi pecho tu recuerdo Es un capucho ardiente en soledad Y en esta triste, nochecita de nostalgia Tú me dices que lo nuestro no va más Ay, corazón, no me hagas sufrir Ay, corazón, no me hagas llorar Mi cama está vacía, llorando tu ausencia en mi soledad Mi cama está vacía, llorando tu ausencia en mi soledad Miren ciencia en mi soledad Miren ciencia en mi soledad Pues friend Gracias a todos Otra mina más que se sube Por tus cartas del verano presentía Que este año no vendrías a abrazarme Ya nadie diré nada Que una melancolía me ha destrozado el alma Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otros pensamientos Y que a este cruz de ingenio que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Con razón cantó silencio y nunca quiere decir nada Con razón alguien me dijo Tu novia está muy cambiada Tu reputación le echaste al suelo Junto con mis sueños Ya dónde está esa niña Que a la iglesia me invitaba Y oí que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabe bien que fuiste en mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro por ti soltear Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí estoy muriendo 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 Ayúdenme